director corporativo de este grupo. Hola, Sergio. Hola, Jonathan. Muy buenas tardes. Encantado de poder platicar con tu auditor y contigo. Gracias. Esta semana anunciaron que invertirán 15 mil millones de pesos en el sector inmobiliario en los próximos cinco años. ¿Cómo se compara con los cinco años previos, Sergio? A ver, Jonathan, yo quisiera hacer ahí una pequeña precisión. Efectivamente, se anunció por parte de Ángel Luzarra, quien es el presidente y director general, una inversión total de 15 mil millones de pesos, pero no nada más para la parte inmobiliaria. Grupo Gigante, como seguramente sabes, tiene cuenta con tres grandes divisiones de negocios. Una de ellas es la parte inmobiliaria, otra vez encabezada por Gigante Grupo Inmobiliario. La otra parte es Retail Especializado, donde tenemos ahí el jugador más conocido, más grande es Office Depot, pero también tenemos The Home Store, es otro de nuestros formatos, y la muy también exitosa Petco, que esa es una coinversión, es una joint venture con nuestros socios de Estados Unidos del mismo nombre. En la tercera división tenemos Hospitalidad y Restaurantes, en donde el formato más grande es Tox, y a través del cual, como sabes, hemos adquirido recientemente el año pasado, y este año un pedacito más, por un lado California, Beer Factory, y ahora algunas unidades de Wings. Entonces, cuando se habla de ese monto de inversión, el monto de inversión supone nuestras expectativas de inversión para los próximos cinco años. ¿Por qué? Porque además estamos en el proceso final de una definición de un nuevo plan estratégico que suponga que implique nuestros planes de 2016 a 2020, y dentro de las estimaciones que estamos haciendo, que están desde luego sujetas a la autorización final del Consejo de Administración y a algunos ajustes que estamos haciendo, pues se incluye nuestra perspectiva de crecimiento, es una cifra de inversión, que ir a apoyar los planes de crecimiento de las tres divisiones. Entonces, me parece pertinente hacer esa precisión para que no se genere la confusión que únicamente es en la división inmobiliaria. Entendiendo, Sergio, que están justamente en este proceso de decisión, me gustaría ver si nos puedes adelantar algo en torno a sus actividades de comercio especializado, precisamente, ¿a cuál de sus marcas les ven más potencial? Mira, yo creo que... Yo te diría que tenemos planes de crecimiento para las tres en la parte de retail especializado. Desde luego, Office Depot, como te digo, su peso específico en función del grupo por su tamaño, pues es clave, es muy importante. Y ahí Office está desarrollando diferentes conceptos. Tenemos el Office tradicional, en donde todavía creemos que hay espacio de consolidación en la República, en México, pero donde además, a través de nuestros formatos más pequeños, como es el Office Express, ahora Marchant, y recientemente también derivado de la adquisición que hicimos con Radio Shack, creemos que hay oportunidad clara de crecimiento y de consolidación en estos sectores. Desde luego está Latinoamérica, donde, como sabes, tenemos presencia en otros ocho países a través de Office Depot. Estamos en Dominicana, estamos en Centroamérica, estamos en Chile, estamos en Colombia, y bueno, pues ahí vemos también oportunidades de crecimiento y expansión en Latinoamérica. Bueno, pues la situación en general de Latinoamérica no es la mejor en este momento, ¿no?, en cuanto a perspectivas, tú lo sabes perfectamente muy bien, pero tenemos optimismo en que estas cosas se arreglarán, mejorarán, y que tendremos también ahí oportunidad de crecimiento, ¿no? En general, a México lo vemos con optimismo, si bien con, bueno, pues con los nubarrones que todos conocemos, de tipo político, de tipo económico, etcétera, internos y externos, pero con gran optimismo de poder seguir creciendo. Entonces, concretamente, regresando a tu pregunta, yo te diría que vemos espacio de crecimiento ahí, y desde luego nunca paramos de estar tratando de identificar otros formatos u otros negocios en retail especializado, que pues que podamos, que demanda el consumidor mexicano, digo, muy exigente y muy conocedor, y en general latinoamericano, y en donde estaremos y estamos siempre muy pendientes de identificar este tipo de oportunidades con algunas pláticas, en algunos casos ya iniciadas, y pues en búsqueda de la oportunidad de traer conceptos nuevos y a través de ellos pues continúa nuestro crecimiento. Muy bien, Sergio, pues estaremos muy al pendiente de cualquier formato nuevo que puedan traer al país, aquí estaremos verdaderamente al pendiente. Gracias, Sergio. Encantado, encantado. Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde.